Aparentemente eran cuatro chicos que han saltado a la jaula donde estaba el ciervo. El ciervo se asustó. Se asusta, la gente que sabe dice que se asusta nada más cuando lo atacan. Saltó el alambrado, se rompió el alambrado, se lastimó un poco. Y bueno, se han llevado un ñandú que estaba justo en una jaula. Un ñandú relativamente nuevo y hay manchas de sangre también, así que se ve que lo han lastimado, pobre animal. De acuerdo a lo que han dicho, ¿lo llevaban arrastrando al animal? Lo han llevado por las marcas que hay, lo han llevado arrastrando y lo han castigado. Hay que destacar que la policía vino enseguida. No sé quién fue el que llamó al 911, seguro que fue uno de los guardianes de acá, que se dio cuenta en la recorrida. Vinieron varios móviles, hicieron un rastrillaje en los terrenos de acá. La gente de la comisaría cuarta siempre está atenta a eso. Y lamentablemente no lo pudieron encontrar. Yo sé que todavía están dando vueltas. ¿No puede haber matado? Porque es muy difícil verse un animal así. Y dice que es un animal que se defiende. O sea, yo no soy entendido en el tema, pero hay signos de que lo han arrastrado, hay signos de sangre, o sea, algún daño a la pobre animalito le han hecho. ¿Es un animal chico? Sí, sí, por lo que me dicen sí. No sé con qué, o sea, todavía no nos explicamos, estamos todos en lo mismo. Qué finalidad, ¿no? Qué finalidad, pobre animalito. Este, lo hicieron eso, pero bueno. ¿No es muy habitual que se roben animales en el parque? No, 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 aparte hay mucha seguridad y fue un momento, o sea, la policía se ha ido a las 5 o 6 de la mañana y los guardias recorren, yo vine enseguida, estaban todos, o sea, no es normal, ha sido medio osado el tema también. Y bueno, lamentable. Dentro de esta osadía y planteándonos el motivo de la cuestión más allá de una desastrosa travesura, ¿este animal es comestible? Ahí no sabría el avestruz, sí, pero ahí no sabía este animal específicamente, no quisiera decir algo que después no tendría.